Con la producción, cantidad de metros cúbicos al año, el volumen de metros cúbicos al año, un precio unitario, se ha obtenido un presupuesto total anual. Mano de obra, mano de obra de la producción, suele llamarse también en algunas ocasiones esto mano de obra directa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la gente la que está realizando la parte de la producción. Y mano de obra indirecta, el gerente de producción, secretaria, parece que nos habíamos quedado ahí, sí, ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos con el asunto de combustible, ¿no? En este caso, recuerden, estábamos analizando una planta procesadora de mermelada, entonces se puede utilizar combustibles para lo que es el caldero, el caldero que produce vapor a alta temperatura y que sirve para los distintos procesos productivos, para obtener la mermelada finalmente. Aquí se ha puesto como combustible el diésel, y hay muchos equipos, muchos calderos que trabajan con ese combustible, o sea, deben haber ya posiblemente estudiado en alguna de las asignaturas, y quién sabe también vieron, analizaron con este tipo de combustible. Entonces, en esto, el consumo de la caldera en litros de diésel por hora nos dice que requiere un consumo de 8 litros por hora, la hora que permanece encendida la caldera es 7 horas por día, lo que significa un consumo de 56 litros al día. Si se multiplica 300 días al año, aquí recuerden que habíamos hecho esto anteriormente, en alguna tabla que no sabíamos cuántas horas, hacemos una división y sacamos los 300 días al año, aquí ya nos indica este valor. Este valor. Por lo tanto, si se consume 56 litros al día y está operando la planta 300 días al año, esto significa que tenemos un consumo de 16,800 litros al año. El precio del diésel, consideramos un precio del diésel de 4.2 dólares por litro, esto, como les decía, como es traído del libro, ya está en otra unidad, pero aquí lo importante antes del precio mismo es el concepto que está manejando. Claro, en la realidad aquí, al menos en el país, como ustedes saben, el galón de diésel está alrededor de un dólar, lo que significa que un litro estará aproximadamente alrededor de unos 25 centavos de dólar, un poquito más, un poquito más de aproximadamente 25 centavos. Con lo cual, el costo anual multiplicando el volumen que se requiere por el precio por litro, el requerimiento sería de 70,560 dólares por año. El mantenimiento. Si nosotros estamos en un proyecto, lo que se suele hacer allí es aplicar porcentajes, en el caso, les comento valores que se suelen tomar para mantenimiento de centrales hidroeléctricas. El valor anual por el mantenimiento de una central hidroeléctrica se suele considerar entre 2 a 4 por ciento del monto de inversión. Es decir, si una central, por ejemplo, digamos, del Citanizagua, así que debe estar alrededor de unos, la inversión total de del Citanizagua debe estar aproximadamente por cerca de unos 400 millones de dólares. Entonces, sería el 2 por ciento de eso y ese sería el costo de mantenimiento anual. Para tener una idea, si la inversión es de 400 millones de dólares, estaríamos hablando el 2 por ciento, a ver, sería el 1 por ciento, sería 4 millones, el 2 por ciento, 8 millones. Ese sería el costo de mantenimiento de la central. Bueno, esto para que tengan una idea, porque aquí también nos habla, si nosotros le analizamos el costo de mantenimiento, nos dice aquí, se calcula como el 2 por ciento del costo total del inmueble, o sea, el costo de la inversión total, sin incluir los activos que recibirán mantenimiento externo. Lo que se puede contratar, o sea, podemos hablar de dos tipos de mantenimiento, mantenimiento hecho por administración directa y otro mantenimiento contratado, que es lo que algunas de las empresas se hace, ¿no? Algunas contratan todo el mantenimiento en forma externa con empresas que brindan el mantenimiento. Entonces, esto nos dice que asciende a 25 mil dólares anuales. El costo de mantenimiento implica una revisión periódica de todas las máquinas, es conveniente tratar externamente los equipos que requieren mantenimiento son, para este caso, para el proyecto en que estamos, la lavadora, preesterilizadora, envasadora, tapadora, etiquetadora, esterilizadora, caldera, montacargas. Esos son los equipos. Con esto, el costo de mantenimiento externo, como digo, repito, es que se contrataría afuera. Eso quiere decir, no sería por administración directa, sino se podría contratar con empresas de afuera que brinden este servicio de mantenimiento. 58 mil 390, costo de mantenimiento interno, esto ya con las propias personas de la organización, 25 mil, sueldo del TEN y 48 mil, con lo cual da un total de 131 mil 990. Este 25 mil que está aquí, es el mismo 25 mil que habíamos señalado anteriormente. Costo de control de calidad. Se necesitan hacer pruebas, tomar algunas pruebas y verificar la cantidad de bacterias, la densidad que tiene la mermelada, etcétera, etcétera. Sí, hay normas para ello, y en base a esas normas tienen que hacer los respectivos análisis de laboratorio. Entonces nos dice el presupuesto de pruebas de control de calidad sobre el producto y periodicidad que las leyes sanitarias exigen. Puede ser que haya alguna ley, algún reglamento, alguna cosa que diga que cada cierta cantidad o cada cierto tiempo se deben hacer esas pruebas. Microbiológicas, una prueba por semana, miren ustedes, recuerden ustedes que este caso que hemos tomado es el del libro que se refiere a México. Acá en nuestro país habrá que ver un poquito eso, analizar de acuerdo al tipo de industria, cuáles son los requerimientos. Contenido proteico, una prueba cada seis meses. Esto nos da un costo total de 32 mil 800 dólares. Este tipo de pruebas a sí mismo podría ser hecho en forma interna o externa, ¿no? Cuando hablamos de forma interna por administración directa, con personal contratado por la empresa, por la organización, o a sí mismo hacer en forma externa mediante personas que no pertenecen a la organización. Los cargos por depreciación, recuerden ustedes, ya habíamos visto aquí, ¿no? Cuando expusimos el, yo en forma, como ejemplo les había dicho el caso de un vehículo. Si nosotros tenemos un vehículo que cuesta 10 mil dólares y dura 10 años, eso significa que cada año se deprecia el 10%. ¿Cuál sería el valor de depreciación del vehículo por año? Entonces, acá, esos equipos, el esterilizador, preesterilizador y todo eso, así mismo nosotros podemos tener un valor de depreciación anual. Sumamos todas esas depreciaciones, sumamos todo eso y vamos a tener un valor total de depreciación. Reitero, en función de la vida útil, recordarán ustedes, había una tablita, ¿no? La analizábamos en los equipos de computación y todo eso que habíamos indicado que tienen tiempos de vida útil bastante corto, ¿no? Aunque un equipo de computación pueda durar unos 10 años, pero sin embargo, por el deterioro tecnológico que puede tener, tiene una depreciación bastante rápida, en ese caso era 3 años la vida útil. Las leyes consideran a la depreciación como cargo deducible de impuestos. ¿Por qué? Porque va en la parte, si ustedes lo recuerdan bien, también en algún momento lo indicamos de esto, en el estado de resultados se colocaba y era como signo negativo, ahí se ponía menos depreciación. Estrictamente hablando, debería hacerse un cargo de depreciación para producción, o sea, de todos, ¿no? Los equipos que están en la parte de producción, pero también, póngase, dice, los de administración y ventas. O sea, cuando digo administración, el presidente, gerente de la empresa va a tener un computador, ese computador de él que está haciendo una función de administración, también todo eso dice, ponga como parte de la depreciación. En ventas, en ventas pueden haber dos, tres vehículos que sirven para entregar el material. O sea, sí mismo nos dice, la depreciación de esos vehículos también póngalos acá. Y en este cargo, ya han hecho, en este ejemplo han hecho todas las depreciaciones, llega a un valor de 443,490 para la inversión total. Cálculo que presenta en las láminas siguientes, nos dice, ¿no? Bueno, haciendo ya un presupuesto total, ¿no? De lo que habíamos sacado, habíamos ido analizando rubro por rubro. Ahora vamos a extraer eso y vamos a hacer aquí este cuadro resumen. Está dentro del presupuesto de costos de producción. Materia prima, 9 millones 295. Recordarán, ese fue uno de los primeros cuadros, ¿no? Envases y embalajes, 11 millones. Otro material, 51,500. Energía eléctrica, 86,346. Agua, 20,618. Combustibles, 70,560. Mano de obra directa, 539,000. Mano de obra indirecta, 183,000. Mantenimiento, 131,000. Control de calidad, 32,800. Depreciación, 443,000. Lo que da un total de 22,329,000. Vamos a reducir un poquito que no lo veo abajo. A ver si alguien tiene alguna pregunta, les pido que por favor lo hagan, ¿no? Entonces, esto en base a los rubros determinados anteriormente. Vamos ahora a la siguiente con los gastos de administración. Gastos de administración. ¿Qué incluye aquí? El gerente general, gerente general, presidente ejecutivo, ¿cómo se lo llame, no? Su secretaria, la contabilidad externa y la contabilidad podría ser hecha en administración directa o también así en forma externa. Cuando digo administración directa, estamos hablando de una contabilidad interna. Es decir, que habrá una persona allí en la organización que pase las ocho horas diarias realizando el proceso de contabilidad. Bien, secretaria, la contabilidad externa, limpieza general. Entonces, hay una notita aquí que nos dice que el sueldo incluye dos plazas. Tenemos dos plazas de aquí para el caso de limpieza general. La vigilancia, la vigilancia a través de un sueldo mensual tenemos un total. Entonces, sumamos todos estos que corresponderían a mano de obra, estos sueldos, un subtotal. Recuerden las prestaciones. Aquí México tiene un 35% de prestaciones. Aquí en nuestro país, en esas prestaciones que habíamos indicado que estaba aquí, el décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, pagos al seguro social, vacaciones. Todo estaba incluido como prestaciones y que nosotros podemos hacer un cálculo particularizado en la aplicación acá al país. Con lo cual da un total de 380 mil dólares. Gastos de administración, sueldos y otros. Aquí podemos, otros gastos que sean necesarios para la administración. A este valor de 380 mil 700, le sumamos gastos de oficina, 36 mil. Comida para empleados, ¿no? En algún momento puede ser que necesiten o todos los días la organización considere la alimentación, ¿no? A los empleados. Con lo cual da un total de 453 mil dólares. Gastos de ventas. En cambio, aquí todo lo que se refiere a la parte de ventas. Se incluye como personal, como sueldos para el personal. El gerente de ventas, ¿cómo se llame, no? No siempre puede ser gerente de ventas, jefe de ventas, director de ventas. Dependiendo el organigrama, recordarán ustedes, ¿no? En algún momento vivo. Dependiendo cómo sea el organigrama de la institución va a tenerse el nombre. Choferes, los que van a conducir los vehículos para hacer los repartos. Así mismo la cantidad mensual. El repartidor, la persona que colabore en el proceso de reparto. Tenemos un subtotal que aquí en este caso lo suma 150 mil. Así mismo las prestaciones, todos los sobresueldos suele llamar acá, ¿no? También algunas personas de algunos documentos lo llaman así. Con lo cual da un total de 200, 2 mil 500. A esto, a estos 200, 2 mil 500, asimismo se le suma otros valores. Comisión por ventas. Y hay algunas empresas que pagan valores pequeños en sueldo, pero les dan un cierto porcentaje de lo que vendan. Y eso pasa sobre todo para incentivar a que las personas que realizan ventas lo hagan en una mayor cantidad. Y pueden ser que le diga, vea, le pago 400 dólares mensuales, que es el valor, el mínimo, ¿no? Y le voy a dar el 1% de todo lo que usted venda. Entonces, ¿qué es lo que pretende con eso? Que venda más para que asimismo coja una mayor cantidad. Publicidad. Todo lo que se utiliza en publicidad, en la operación de los vehículos para ventas, combustibles, mantenimiento. Con lo cual da un total de ventas de 751,010. Costos totales. Ahora sí, nuevamente vamos a costos totales de operación de la empresa. Seguimos trayendo la información de lo que habíamos visto anteriormente. Costos de producción, 22 millones. Los costos de administración que los sacamos en dos láminas atrás, 453,000. Costos de ventas, 844,000. Con lo cual da un total de 23,626,000. Y nosotros podríamos obtener el costo, si el costo unitario de la mermelada de 500 gramos, nosotros podríamos obtener ahí una, sacar, ¿no? Cuánto sería el costo del paquete de 500 gramos. En este caso, si se produce una cierta cantidad de estos paquetes de 500 gramos, podemos obtener el precio unitario. Si obtenemos, vemos el porcentaje, los 22,329,000 frente a los 23,000,000, que es el costo total, ¿cuánto representa esto? Esto representa el 94,5%. Los costos de administración, el 1,9% y costos de ventas, el 3,6%, que son valores muy adecuados, ¿no? A veces, ustedes deben haber escuchado por acá, cuando analizan, ven el caso de algunos municipios, por ejemplo, dicen, los costos operativos suman el 60, 70, 80%. El costo operativo, que es el hecho de pagar al personal, sueldos, básicamente, ¿no? En cambio, los de inversión suelen ser el 20, 30%. Eso es lo que en ocasiones se dice, no, son costos operativos muy elevados y los de inversión son demasiado bajos. Aquí nosotros podemos ver que los costos de producción, podríamos decir que es un porcentaje adecuado, el 94,5%, y el resto en administración y en ventas. El cálculo de la inversión inicial ahora, ¿no? Que se lo denomina como el activo fijo y diferido. ¿Recuerdan? Ustedes vimos ya esto, ¿no? El activo fijo y diferido. Vamos, entonces, a hacer un presupuesto de lo que es necesario de la inversión inicial. Para no analizar toditos, porque se repite, no veamos unos dos o tres y de ahí el resto ya lo podemos entender. Entonces, nos dice que necesitamos una báscula de 1.5 toneladas. El precio unitario es 37,600, con lo cual el costo total llega a ser 37,600, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, este que nos dice un tanque, un tanque de 800 litros, un tanque de 800 litros, tiene un precio unitario de 84,800, más un 5% de flentes y seguros, que eso corresponde a 12,750, da un total de 267,120. Esta parte también es muy importante de considerar, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos equipos que tienen que traerse desde el exterior. El flete y el seguro que se lo deben cancelar está en este orden, como aquí mismo señala el 5%. Si un ejemplo transformador, nosotros vamos a comprar un transformador de 10 KBAs que se lo produce localmente. El valor del flete, el transporte en ese caso, y el seguro pueden ser porcentajes menores. ¿Por qué? Porque lo vamos a traer desde Ambato hasta la ciudad de Loja. Entonces, no es mayor en ese caso, ¿no? Pero si vamos a comprar un transformador de 10 MVAs para una subestación, ese tipo de transformadores no se lo produce aquí localmente. Posiblemente hay que traer desde los Estados Unidos, haya que traer desde Europa, en cualquiera de esos lugares. Y el transporte en ese caso, si va a ser ya un valor notorio y asimismo la prima de seguro. Es muy importante la consideración de los seguros, sobre todo cuando se transporta equipos de esa naturaleza, que se tenga en cuenta el seguro. Entonces, los montos en ese caso, como aquí mismo se dice, puede ser ya apreciable, ¿no? Un 5%. Hay otros rubros que ustedes pueden ver que no necesitan, ¿no? No tiene flete, no tiene seguro. Como en este caso, una bomba, una bomba, dice, de 2 pulgadas, ¿no? Que tiene el valor unitario, pero no tiene aquí flete y tampoco tiene seguro. Lo que da un total de 50,700. Y así, nosotros podemos, vamos sumando el resto de ítems, el resto de equipos, envasadora, tapadora, esterilizador, ventilador, montacarga, caldera, equipo para verificar el vacío, herramientas para mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que sea necesario para el proceso productivo. Luego de ello, tenemos inversión inicial de activo fijo y diferido para oficina y ventas, ¿sí? Cuando hablamos de oficina, puede ser para la parte administrativa y también así mismo está haciendo referencia para la unidad de ventas. ¿Qué es lo que se va a necesitar allí? Vamos a necesitar dos computadoras e impresoras, cada una 22,545,000, seis de escritorio, secretarial, tipo secretarial, 2,800 tanto, 12 sillas secretarial, 14 vestidores, una máquina de escribir, un fax, esto ya hoy en día ya ha quedado en desuso, el fax, ¿no? Ya prácticamente no se lo utiliza con todas las tecnologías nuevas que tenemos de comunicación, correo electrónico y todo eso, ya el fax, como digo, prácticamente ya no se lo utiliza. Camionetas, dos camionetas de dos toneladas, muebles de baño, regaderas, una estufa de gas, 20 hornos de microondas, 20 sillas de comedor, una mesa, todo eso suma en total 420,100 dólares. El terreno, ahora para la parte de la nave industrial y con la parte administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para la planta, 750 metros cuadrados de construcción, estamos aquí hablando, ¿no es cierto? Para la parte productiva, para almacenes, donde se va a colocar el inventario, la materia prima y luego productos terminados, se ha determinado una necesidad de 125 metros cuadrados. Oficinas y sanitarios, 175 metros cuadrados en la planta alta, jardines, caldera, estacionamiento, producción, la construcción de almacenes y oficinas, aquí se está sumando los 100, él se está sumando los 125 metros cuadrados con el 175 metros cuadrados, acá que nos dice que nos da un total de 300 metros cuadrados. El costo por metro cuadrado, 3,000 dólares, con lo cual da un costo total de 900,000 dólares, que sería la parte de la construcción, la parte de la construcción, paredes cubiertas, etcétera. El terreno, la compra del terreno, 600,000 dólares, la construcción que sacamos aquí, los 900,000 dólares, lo estamos poniendo aquí, la construcción, construcción de láminas, se refiere y al resto de cosas, todo lo que estamos aquí hablando, de bordo perimetral, etcétera, queda un total de 1,876,000 dólares. El activo diferido, recuerden ustedes que hablamos, del activo diferido, me consta como aquí mismo dice, de los intangibles, en un proyecto, son la planeación e integración del proyecto, se calcula con 3% de la inversión total, si un estimativo que se podría hacer, la ingeniería del proyecto, se calcula con el 3.5% de los activos, de producción, la supervisión del proyecto, se calcula con el 1.5% de la inversión total, y la administración del proyecto, se calcula con el 0.5% de la inversión total, si un porcentaje, así como el ejemplo, que les puse anteriormente, de una central hidroeléctrica, que podía estar el mantenimiento, recuerden, que nos había dicho, el mantenimiento, está en el orden del 2 al 4% de la inversión inicial, ese porcentaje, el mantenimiento anual, así mismo acá nos sugiere, que apliquemos ciertos porcentajes, porque un proyecto, entrar a ese nivel de detalle, ver cuánto va a costar, la supervisión del proyecto, por ejemplo, es un poco difícil, ponerse a calcular, un supervisor, que a lo mejor es, un ingeniero civil, sus sueldos, el tiempo, y todo eso, puede complicarse mucho por ahí, entonces con esto, colocando en base a estos proyectos, perdón, en base a estos porcentajes, nosotros hemos puesto aquí, la planeación e integración, el 3% de lo que anteriormente sacamos, 5.543.000, el 3%, 166.000, ingeniería del proyecto, con el 3.5%, pero del valor de los 3.248.000, de los 3.248.000, sí, recordaránse que estaba, a ver, ¿dónde teníamos los 3.248.000? se me fue ese valor, se me fue ese valor, bueno, habría que ver, estaba en una de las, anteriormente, la supervisión, el 5.543.000, el 1.5% nos da ese valor, y la administración del proyecto, con el 0.5%, sacamos los porcentajes, y obtenemos el total, entonces en activo diferido, tendríamos 390.860, la inversión total, en activo fijo y diferido, así mismo de lo que, anteriormente se traía, equipo de producción, 3.248.000, equipos de oficina, el terreno, y la obra civil, 1.876.000, activo diferido, 390.000, lo que da un total, de 5.935.000, otro rubro, que también es muy común, en los proyectos, colocarse un porcentaje, de imprevistos, no se sabe, en la construcción, qué pueda pasar, a veces se presentan, ciertas situaciones, como aquí mismo, su propia palabra, lo dice imprevistos, no recomienda, aplique un 5%, nos calcula, del 5%, con lo cual, nos da un valor, de 6.231.000, la depreciación, así como lo habíamos indicado, hay que calcular, en base al porcentaje, a la vida útil, entonces aquí nos pone, este cuadrito, de depreciación, y amortización, del activo fijo, y diferido, el activo fijo, se deprecia, el activo fijo, se deprecia, el, el, a ver, se me fue el nombre, no es del otro, el diferido, el diferido, se amortiza, el activo fijo, se, se deprecia, y el diferido, se amortiza, el intangible, se amortiza, el que nosotros, podemos tocar, que es el, el activo fijo, ese se deprecia, entonces aquí nos pone, los equipos de, de producción, todos ellos miren, han puesto un 8% de, de depreciación, con lo cual nos da, la depreciación anualizada, en el primer año, 259 mil, si yo tengo un 8% de, depreciación, anual, ¿cuántos años, de vida útil tiene? Alguien que, que me pueda contestar, Alguien que esté atento, y me pueda contestar, 12.5 años, recuerden que, esto es anual, si yo multiplico, por, por 12, me daría 96, 12.5 aproximadamente, o exacto, creo que es, 12.5 años, vehículos, del 20%, ¿cuántos años, me da eso? 5 años, no se olviden esto, equipos de oficina, 10%, computadoras, del 25%, obra civil, 5%, en obra civil, si es del 5%, significa que la vida útil, será 20 años, la inversión diferida, ahí están los diferidos, que se llama el término, de amortización, el 10% anual, con lo cual, nosotros podemos obtener, los valores, ¿no? de depreciación, del equipo, de producción, este sería, 259 mil, la depreciación, en el año 1, 2021, los vehículos, 64 mil, equipos de oficina, 5 mil, computador, 11 mil, 250, obra civil, 63 mil, 800, inversión diferida, 39 mil, 86, dando un total, de 443 mil, 490, entonces, esta es la depreciación, en el año 1, la depreciación, en el año 2, que como estamos tomando, valores constantes, miren ustedes, como se repite, ¿no? en el año 3, 443 mil, 443 mil, 443 mil, si hacemos un análisis, hasta el quinto año, si aquí nosotros, le sumamos, todos los 5 años, vamos a tener, un total de 3 mil, 128, y también existe, un valor, que se llama, de salvamento, o residual, recuerden, que hablamos, en la clase anterior, y les voy a poner aquí, aunque aquí, el caso de vehículos, está cero, pero les pongo, el mismo ejemplo, que decíamos, si un vehículo, que yo tengo, le pongo para taxi, trabaja, 16 horas, o 24 horas al día, de tal manera, que a los 5 años, ya prácticamente, ya no sirve el vehículo, no, pasó 5 años, y el vehículo, perdió su valor, pero sin embargo, si yo lo vendo, a los 5 años, a ese vehículo, que a lo mejor, me costó 20 mil dólares, cuando era nuevo, tengo un valor, residual allí, un valor de salvamento, cuánto podrá ser, digamos, que unos mil dólares, si yo voy, a vender ese, que es chatarra, prácticamente, yo voy y vendo, dice, si, tome mil dólares, entonces, eso es lo que se llama aquí, el valor residual, o el valor de salvamento, en este caso, como el vehículo, como estamos haciendo, una depreciación lineal, que dura 5 años, entonces, podemos ver, que los 320 mil, se divide exactamente, con el 20 por ciento, que nos da 64 mil, 64 mil, hasta el quinto año, lo que significaría, matemáticamente, que yo ya no tengo, valor acá de vehículo, no tengo ningún valor, de salvamento, en los de los otros casos, si yo tengo aquí, 259 mil, 259 mil, sumo, eso, por 5, o sumo esos valores, todos ellos, sumo esos valores, me da, cuánto, 260 por 5, alrededor de millón, 500 más o menos, me parece que es, no es cierto, ese millón 500, resto de 3, de 3 millones, 248, y obtengo un valor residual, aquí, que será, un millón, 948, acá, nos pone, nos indica, el valor ese, el valor de salvamento, que se calcula, como el valor residual, de las depreciaciones, que es lo que, me queda, como, como sobra, y bueno, yo creo que, por hoy, podríamos, dejar, ahí, en ese, hasta ese, este punto, para entrar, en la próxima clase, en la determinación, del, del tema, y todo lo que, lo que corresponda, ¿no? Antes les consulto, si hay alguna pregunta, no ingeniero, ingeniero, todavía, ya estamos bien, entonces, dejemos, el día de hoy, ahí, y nos vemos, la, la próxima clase, ¿no? Cuídense mucho, tengan una, una buena noche.